Insólita actitud del colegiado español que sigue señalando penalti. Inaudito. Esto es inaudito. No conocerás a ese imbécil. No. No. Vamos, eso es increíble. Penalti, penalti contra el nuestro equipo en el último minuto del encuentro. El apitado es nuestro, nuestro juez de línea. John Box se dispone a tirar y gol. Gol. Así es. ¡Pues perdido, abuela! ¡Gracias!